Me hacéis bastantes preguntas últimamente sobre los estudios, ciberseguridad y demás y una de las preguntas es, opinión sincera, ¿merecen realmente la pena los másters en la escuela donde lo estudiaste? Si eres una persona que está trabajando y dispones de poco tiempo y demás, sí que es una buena opción porque puedes ir más a tu ritmo. Dados cuenta que son másters 100% teóricos, sí hay algo de práctica y es por ello que hice el vídeo que lo tenéis aquí en el que os monto un curso entero, un año entero de este máster que es 100% teórico con un poco más de práctica, con cursos de Udemy. Pues depende mucho, si eres una persona que está trabajando y dispones de poco tiempo y con tus ratos libres que ya está estudiando y sacarte el máster y demás, entonces ahí sí que es una buena opción. Si eres una persona joven que tiene todo el tiempo del mundo y tal, pues oye, yo por ejemplo lo hice porque como vino el tema del COVID no quería ir a clase con mucha gente, pero al ser un máster online también te da la opción de que sea mucho más barato. Vale, daos cuenta que, bueno, depende también, ¿no? Hay másters en este sitio por 1.500 euros y másters que tienen convenio y que son oficiales de otras universidades que valen un poco más, que también tienen créditos universitarios y demás. Es que todo depende. Para mí, en definitiva, sí que vale mucho la pena porque a mí me permitió este máster organizarme como yo quise. Además de que, aparte de esto, también te dan la opción de que tienes 6 meses garantizados de prácticas en la empresa. Entonces, ellos mismos te buscan una empresa para que tú vayas de prácticas de la temática del máster que estás haciendo. Si estás haciendo un máster en ciberseguridad, pues seguramente irás en tu ciudad, ellos te buscarán una empresa para que hagas prácticas de ciberseguridad. Entonces, tanto por precio como, por ejemplo, poder tener la opción de pillar experiencia en el campo, para mí sí que vale la pena. Gracias.